Cacho Villarreal Junk presenta Lunes de Video Reacción ¿Qué onda vikingo vikinga? ¿Cómo estás? Bienvenido a un video más, bienvenido a un lunes de Video Reacción ¡Excellent! El siguiente video me lo manda Raquel de España directamente por Instagram Y creo que este video va a estar Genial Así que si tienes algo que enviarme puedes hacerlo directamente por Instagram o Twitter O mi página de Facebook Las cuales te las dejo en la descripción Si eres despistado y no te diste cuenta que el domingo subí video Te dejo una tarjeta con ese video Algo muy chido que se llama ASMR Terror Cacho, el creador del ASMR Terror Porque, pues, son de viejito Cacho, eres un viejito Pues parece que este video es parte de una saga de como 20 videos más Como la risa en ocasiones Pero, ¿sabes qué, brother? Yo me voy a ir por el video más cool Y el video que me enviaron Así que es el que vamos a ver ¿Estás listo para darle play? Ya sabes que te dejo el enlace con el video original En una tarjeta Y en la descripción Capturamos a la niña misteriosa con una trampa Descubrimos que come carne cruda Oh my god ¿Estás listo para darle play a este video? Porque yo sí Playboy Lo que vamos a hacer en este video Como es por la tarde Pero todavía es de día Es ir a la casa de la niña misteriosa Ten cuidado, ten cuidado No, el coche está ardiendo No, mentira Bro A ver Hostia, huele a quemado, huele a quemado Y a 120 grados Hostia, huele a quemado, huele a quemado, huele a quemado Toma, 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 muñeca Toma, 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 muñeca ¡Muy, muñeca! ¡Corre! Chicos, quiero decir una cosa mala gente Les quiero que todo, todo, todo el mundo Deje un like a este video Porque se lo... ¡No! ¡Ah, no! Si no dejas el like la niña se te va a aparecer ahí en tu casa Así que no queremos que vaya a suceder eso A ver, no sé qué hacer ¿Seguir viendo a Luis Miguel o a la niña? Vamos a dejar un like para que no se me aparezca la niña ¡Cuidado a todos! Hey, ¿qué pasa chavales? Soy Andros LV Aquí estamos en un nuevo video Estoy con mi hermano Ismael Muy buenas Mi hermano Ismael fue atacado por la niña misteriosa en el video anterior Si no lo habéis visto tenéis que verlo, ¿vale? O sea, es que si no veis ese video no vais a entender nada Y es que la niña misteriosa se escondió en el maletero del coche en un momento en el que... Ni yo sé cuál fue el momento en el que se escondió A ver, si no veo todos los videos anteriores que creo que es una saga como de 18 capítulos o algo así No voy a entender nada Te reto Es que no lo entiendo, o sea, quiero que me ayudéis también a descubrir cómo lo ha hecho y cómo se metió en el maletero Pero el caso es que se escondió en el maletero del coche y cuando estábamos volviendo a casa se abalanzó sobre el cuello de mi hermano Lo cogió del cuello y por desgracia no se puede grabar porque a Jaime se le cortó la cámara Pero la niña salió corriendo por la ventana y se fue corriendo No entiendo cómo una niña tan pequeña salió corriendo por la ventana, increíble Surrealiza total, yo sinceramente no tengo palabra Tenemos en este vídeo la trampa definitiva O sea, bueno, no hemos hecho ninguna Pero esta es la trampa que vamos a hacer en el vídeo, ¿vale? Tengo una jaula y lo que vamos a intentar hacer es recuperar la muñeca que la debe tener ella allí en la casa Y meterla ahí dentro Entonces la niña entrará dentro de la jaula para recuperar su muñeca y cerraremos el portón Y la tendremos atrapada No sé si será buena idea Oye, ¿cómo vas a hacer que entre con la muñeca? ¿En serio? ¿Por qué no mejor le pones Froot Loops, güey? ¿O así? ¿En squeak? O tricks Tricks, sería muy buena idea ¿Por qué? Porque es solo para chavos Mala idea, no tengo ni idea Yo creo que puede ser buena Así que sin más dilación vamos a coger la jaula Y vamos a empezar a andar por el camino que lleva a la casa de la niña misteriosa Nos vemos en un corte Chao No te preocupes, no te preocupes ¿Puedes? Sí Vale, gente Os quería decir una cosa Y es que hoy por suerte tenemos un factor a favor Y es que hemos venido un poco antes Bueno, no te creas tampoco que hemos venido mucho antes O sea, se nos puede hacer de noche al final Si aca de noche nos vamos, eh Bueno, gente Yo creo que puede funcionar el tema de la trampa de la jaula Claro Porque al fin y al cabo es una niña No creo que se dé cuenta de que íbamos a cazarla como si fuese un pájaro Yo no creo Pero bueno Ah, no sé Es un play Tío, de verdad, eh De verdad, eh Escúchame, no puedo más hacer esto hasta de noche Escúchame, yo me quiero ir ya, Andro Ya de noche, tío Vamos, escógeme la cámara, por favor Graba o meto a mí ahora un rato Sí, tío Ya se ha hecho de noche ¡Ey! Cuidado Vamos, venga Si es lo que estoy haciendo, tío Estoy reventado, tío Con cuidado, tío Esto está siendo muy peligroso Cuidado Todos sabemos que las niñas son más peligrosas en la noche ¿Ves? ¿Ya la viste? ¡Chin! ¿Ahora cómo se va a meter en la jaula? ¿Por qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí está la niña prima, hermana de alguno de ellos misteriosa Que nadie sabe quién es Ah, se me dice que es Miranda la de iCarly No manches, qué miedo O sea, qué miedo que esto exista Y que lo vendan como algo paranormal Aunque tengo que decir que está fregoncísima la vista y el paisaje Está muy lindo todo por ahí Pero nada, no voy a ir Porque si yo tengo pelo de niña, güey Capaz si estos vatos me van a encerrar en una jaula ¿Una fruta o algo, eh? Mejor que se come un andro Sí No, vámonos No, vamos a hacerle la trampa, vamos Metemos la muñeca dentro Y la encerramos dentro, va, venga, tío ¿Dónde preparamos la trampa? Dime, ¿dónde la preparamos? Corre Estoy poniéndome nervioso ¿Dónde la preparamos? Yo de verdad no sé por qué me meto en estos follones, tío Vamos, que se está haciendo la noche ¡Es tu prima, güey! Es tu hermana, no hay miedo Donde tú quieras, tío Pero venga, preparala ya, tío Nos va a escuchar Yo no me voy a acercar Yo no me voy a acercar Yo no me voy a acercar ¿Qué? Te grabo, dame, te grabo Escúchame, no, no, no Bueno, sí, grábame Corre, se me ocurre mi idea, corre ¿De qué trata esto? Mira, pongo la trampa aquí Tú vas a estar escondido ahí detrás del árbol, ¿vale? Yo ahí de verdad, tío Silencio, por favor, préstame atención Y esto va a salir bien, por favor Y será el último vídeo que grabamos de la misma Escúchame, te escondes aquí detrás Pon atención a este fraude que estamos haciendo Para que todos piensen que es real Silencio, hazme caso La niña va a entrar en la jaula por esa muñeca Cuando veas que la niña se está metiendo Si es que lo consigo Coge, vienes corriendo y la encierra ¿De acuerdo? Vamos Ah, o sea que no está en... O sea... Ah, no sé, me va a explotar la cabeza demasiado Es que yo la tengo... No, tío, no, tío Voy a llamar la atención de ella Yo voy a decirle Hola, tengo la muñeca ¿Qué te parece peor? Me parece peor Esa, güey, está mejor Mira que no tengo ganas, tío Cuando la niña vaya, o sea... La niña ni siquiera va a poder meter la mano Y llevarse la muñeca Va a tener que meterse a la jaula, güey Y ahí vas a venir corriendo Y le vas a cerrar Sí, suena muy buen plan ¿Quién eres? ¿Qué, Naniquel? Realmente lo planificaste bien, ¿no? La niña que se la pongo al fondo del todo Ahí Escúchame, la niña se meterá para adentro, ¿vale? Supongo A coger su muñeca ¿Puedo estar ahí arriba? La niña se ha metido adentro Ya encontré una falla Si la niña se mete para afuera Va a valer madres todo esto No lo viste, ¿verdad? No pudiste prevenir eso Tierra la puerta Y nos vamos con la jaula Claro, tú lo ves muy fácil Colado Porque tú vas a hacer Y te vas a salir a correr Y yo me tengo que quedar aquí Escóndete ahí Claro Sí, es como ver un capítulo de Kenaniquel ¿Dónde estaba? Pero de España Por favor, dime que no se ha ido Dime que no se ha ido, por favor Me estoy comiendo Esto es un momento épico, ¿eh? Qué miedo ¿Épico? Estoy Aquí encima no sé lo que está haciendo ahí A ver, voy a subir la intensidad del foco Hola Claramente la niña no se ha dado cuenta Que la van a casar Hola Esa niña misteriosa usa tenis Tengo tu muñeca ¿Me escuchas? Nike ¿Qué será? ¿Dónde está? Aquí, ven Si la quieres, ven Ven que te doy la muñeca Pero ven despacio, por favor Que nos caemos Vale ¡Mael, prepárate! ¡Mael! ¡Prepárate! Escóndete ahí, eh, agachado Es una parodia esto, ¿no? Está aquí, eh Está aquí la muñeca Ven, tu muñeca Tenemos tu muñeca Tenemos tu muñeca ¡Shh! 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 ¡Andro! ¡A ver! ¡Shh! 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 Eso me recuerda mucho cuando le decía a mi papá en navidad Oye papá, ¿y mi bicicleta dónde está? Y se señalaba la entrepierna Y decía, aquí está tu bicicleta Entonces Este video ha desatado Play ¡Hola! ¡Está aquí! ¡Estamos aquí! ¡Shh! 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 Tenemos la muñeca ahí metida ¡Está muy bien guardada! ¡Está muy bien guardada! ¡Está muy bien guardada! ¡Venga, cógela! ¡Es tuya! ¡Tienes que meter la mano dentro! ¡No manches! ¡Instrucciones para cómo sacar una muñeca! ¡Es que no queremos hacer nada! ¡Imael! ¡Imael! ¡Corre! 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 ¡Cierra! ¡Abro! 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 ¡Eso es un delito! ¡Ven! 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 ¡Corre! ¡No te vayas! ¡No te vayas a ningún lado! ¡Imael! ¡Cuidado Ismael! ¡Imael! ¡Por favor! ¡Imael! ¡Que no! ¡Imael! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Esa niña no puede vivir en este bosque sola! ¡Es imposible que una niña pequeña viva en una casa abandonada! ¡Es imposible chicos! ¡Es imposible! ¡Tenemos que hablar con una niña así! ¡Pero vamos a ver! ¡Te parece normal lo que nos está pasando! ¡Te parece normal tío! ¡Vamos! ¡Vamos a cogerla como sea! ¡O hablar con ella por lo menos! ¡Yo voy a hablar con ella! ¡Yo paso ya! ¡Voy a hablar con ella! ¡Vamos! ¡Esto es la rosa de Guadalupe España! ¿Acaso? ¿Y no me he dado cuenta? ¡Por culo! ¡Ya paso! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí que se paso! ¡Ya me da igual! ¡Ya por todas! ¡Ya por todas! ¡Ya por todas! ¡Se ha ido corriendo para allá! ¡Me da igual! ¡Me da igual! Creo que está en la piedra de antes creo! ¡Me da igual! ¡Puede que esté! ¡Puede que esté! ¡Puede que esté! ¡No es que lo crea! ¡No es por aquí! ¡Es por aquí no! ¡No sé dónde era Imael! ¡No sé dónde es! ¡Por aquí mismo! ¡Me da igual! ¡¿A dónde estás?! ¡Hola! ¡Silencio! ¡Aquí! 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 ¡Ay no me manches! ¡Qué vista de halcón o de águila tiene este muchacho! ¡No grites! ¡Sotra piedra! ¡Que no me acerque allí! ¡Que no me acerque allí! ¡Que no me acerque allí! ¡Vamos! ¡Vamos Imael! ¡Vamos! ¡Venga vamos por favor Imael! ¡Lo mejor es que nos fallamos! ¡Yo no me acerque a ti! ¡No no no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve tú delante Imael! ¡Vamos! ¡Vamos por favor Imael! ¡Imael estás quedando como un cagado en los vídeos! ¡Cagao! ¡Que haga alguien esto! ¡Que lo están viendo otra vez en la pantalla! ¡No tío! ¡Que no me acerque! ¡Venga Imael! ¡No! ¡Tío por favor Imael! ¡Venga Imael por favor! ¡Yo estoy delante! ¡Venga! ¡Yo no me acerco eh! ¡Ya de aquí! ¡Vamos! ¡Espare la carretumbría y vuelve con él! ¡Ya quiero ver que pasa! ¡No! ¡Que estoy poniendo algo! ¡Que estoy poniendo algo! ¡Que estoy poniendo una mandarina! ¡Venga vamos tío Imael por favor! ¡Tiene una mandarina! ¡No manches! ¡Esto va a estar muy peligroso! ¡La niña tiene una mandarina en su mano! ¡Que hay carne! ¡Que hay carne Andro! ¿Que dices? ¡Hola! ¡Tiene una muñeca y una mandarina! ¡Hola! ¡Si ese niña vio MacGyver estamos perdidos! ¡Queremos hablar contigo! ¡Andros! ¡Imael! ¡Le corto la cabeza! ¡Hola! ¿Que dices? ¡Andros! ¡Oh! ¿Eres tonto? ¡Oye! ¡Hola! ¡Oye que quieres! Espero que no sea el conejo Pepito Escuchame quiero hablar contigo ¿Me puedes responder a una pregunta? Quiero hablar contigo ¿Que has matado? ¡Andros! ¡No te acerques! ¡Mato a la muñeca! ¡Hola! Quiero hablar contigo Me voy a sentar aquí contigo ¿vale? ¡Déjala tranquila Andro! ¡Andro! ¿Puedo hablar contigo? ¿Me puedes responder a una pregunta? Para ser una niña que vive en el bosque en una casa abandonada tiene el cabello muy limpio ¿Por qué estás aquí sola? Y su ropa blanca ¿Qué coño haces? Vente con nosotros y vamos a la ciudad ¡Eres tonto tío! ¡Ey! ¡Vente conmigo! Tranquila Y los de mi bosque ¿Que esto es tu bosque? Pero oye disculpa Va a pasar muchas cosas muy malas ¿Que van a pasar cosas malas? ¿Que van a pasar cosas malas? ¿Que van a pasar cosas malas? ¿Más malas que este video? Una pregunta ¿Pero por qué estás aquí? ¡Ey! ¡Se ha tirado algo! ¡Se ha tirado algo! ¡Se ha tirado algo! ¡Oh no! ¡Vienen más niñas! ¡Eres tonto tío! ¡Eres tonto tío! ¡Yo no me voy a tirar algo! ¡Estás locos! ¡No! ¡Es algo más peligroso! ¡Un recién nacido! ¡Corre Ismael! ¡Corre Ismael! ¡Condillo! ¡Y huye con él! ¡Corre Ismael! ¡Oh no! ¡La jaula! Chicos se me ha roto hasta el zapato Me he caído Me he pegado una hostia brutal Se me ha cortado la cámara De hecho se me ha arañado toda la cámara Por uno de los lados Ha sido terrible Pero por suerte estamos sanos y salvos Que bueno gracias a Dios Yo ya no voy a venir mal No voy a venir No voy a venir Y salud Yo sinceramente creo que a la casa No voy a entrar más Pero se me está ocurriendo una idea Que ni siquiera le he dicho a Ismael O le voy a decir a Ismael ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Y es coger ir a casa Y hacer un ordenador ¿Qué? Buena idea Un anuncio Un cartel Imprimirlo Hacer no se cuantas mil copias Y pegarlos por todas las farolas Y paredes de Málaga De esa manera podemos ver Si contactamos con los padres O alguien sabe Del tema de la niña esta O sea Yo creo que la única manera Porque la policía Ya sabéis que no hace nada Yo en vez de hacer eso cogería Sí pues imagínate Y vas con el policía Y le dices Oye hay una niña ahí fantasma Que agarra mandarinas y muñecas Y pues el señor te va a decir ¡Claro joven! Déjamelo anoto en mi máquina de escribir invisible Pogiría la foto Imprimiría la foto La llevaría a la comisaría En vez de estar pegándola por todo Por todo Málaga Y ya está del tirón tío Es que de verdad tío Que no se lo cree Que no se lo cree Y si la niña no tiene padre La policía no se lo cree Porque somos youtubers Y se piensa que estamos haciendo estos vídeos Por yo que sé Para... Pero vamos a ver Va a sonar surrealista Yo creo que esa niña Tiene que tener padre sí o sí Porque es imposible que una niña no tenga padre Me refiero a una niña en demon... Bueno, este tío es un genio Y no tiene padre, yo que sé Ah, sí, y cómo ha nacido O sea, yo creo que sí o sí Yo que sé, mira, puede estar en demonía Yo no sé lo que No sé lo que es esa niña Yo... Vamos a ver, yo no sé qué hace una niña De 10 años, 8, ahí metía Yo es que no lo entiendo Yo ya me estoy volviendo loco Me he reventado Chicos, quiero que me dejáis los comentarios Que deberíamos de hacer Decidme si os parece buena idea Bien idea de crear un anuncio, un papel Sí, sí, güey Hacer muchísimas copias y pegarlos por toda la ciudad Sí Y de esa manera ver si nos llama alguien Y nos dice, oye, que yo conozco a esa niña Oye, que yo sé que los padres de esa niña Murieron hace no sé cuántos años No sé, que nos cuenten algo ¿Qué decís vosotros, chicos? ¿Qué le parece si pedimos una meta de like? Para hacer una cosa Para venir otra vez a esta casa Porque yo así no voy a venir No, 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 no Típico youtuber que dice ¡No, no, no! ¡Ya no quiero nada! ¡No me voy a exponer! ¡Claro que no! ¡Pero si llegamos a 100.000 likes! ¡Venimos nuevamente! Que... Ah, güey ¿Por qué existe esto? La meta de likes la creamos ya el otro día Y son 70.000 likes Y hacemos una Ouija en directo O sea, no un vídeo, un directo En esa casa Chavales, yo a ese vídeo no En plan, lo haría Jaime y Andro Yo a ese vídeo no... Lo hago con mi amigo Jaime, ¿vale? Que no ha podido venir a este vídeo Bueno, no ha podido, no ha querido Porque le daba muchísimo miedo Así que nada, gente Decidme si os parece buena idea Lo que yo acabo de decir Y nada, yo creo que sí o sí Lo voy a hacer Así que en el próximo vídeo Nos veremos haciendo eso Y voy a intentar que sea con Jaime A ver si lo convenzco Para que venga con nosotros Yo de verdad Cuando... Bueno, cuando le explique esto A Jaime no va a venir Y yo, menos todavía Señores, chau chau Chicos, quiero que todo el mundo De like a este vídeo Y se suscriba ahora mismo al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chau Está bonito el logotipo Chau Sabes, creo que este es el vídeo Que más miedo me ha dado En todo este tiempo que llevo Viendo vídeos Y de que ustedes me recomiendan Porque... Es un tipo que tiene 3... 3.31 millones de suscriptores O sea, casi 4 millones 3 millones y medio Y hace este tipo de contenido 30 de noviembre del 2020 Hace unos meses atrás Capítulo 13 Imagino que es como La risa en vacaciones Hay como 20 capítulos más Y eso me da mucho miedo Me da miedo la gente Que pueda pensar que esto es real A lo mejor esto es como para niños, ¿no? Es como Nickelodeon o algo así Tranquilo choco Solamente un vídeo de YouTube No pasa nada Esa niña no existe Bueno, sí existe Pero no es fantasma Iba a dar una conclusión más extensa Como que tratando de explicar Los fenómenos paranormales Pero creo que está de más Crack, gracias por haberme acompañado A ver este vídeo Ya no sé qué decir Me duele la cabeza Que sí me dije... Ya Ok, nos vemos en el próximo vídeo Te dejo una tarjeta aquí Para que veas el vídeo Que acabo de subir el... Domingo Y te va a provocar una sensación En tu cuerpo Auditiva, sensorial ASMR, terror Nos vemos en el próximo vídeo Bye Música 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 Música